Vamos, sí, ahí sí. Hola mis furros, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de... Ah, ah, Black Sad. Se me, se me lejó la cosa. Creo que es el capítulo 8 ya, si mal no recuerdo. Eh, por alguna extraña razón, ahora sí el control me está funcionando, así que vamos a ver qué es lo que pasa. A ver, con esto me muevo así. ¿Eh? ¿Y por qué estoy escuchando eso? What the fuck? ¿Qué? Ah... no me está funcionando bien el... el coso este, sinceramente. ¿Qué onda? ¿Por qué vas hacia allá si no estoy...? Eh, qué, qué, qué... no, no. Yo necesito que esto sea con los controles de... los básicos. Eso. A ver. Opciones. No, 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 no. A mí no me van a ver con... Bueno, punto de navegación, controles. Opción de atrás, bla, bla, bla. Vamos a ver, cámara. Esto no funciona, po, oye. A ver, no, no. Yo no quiero del control. ¿Por qué me sale con el control? ¿Qué pasó acá? A ver. Ah, alguien me explique. ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ahí. O sea, ahí. Ah, no. Ahí está. ¿Tú, Blacksad? ¿Nani? Espérate, ¿lo puedo customizar? Me va a dar un ataque si puedo customizar el papucho este. Pero de momento, necesito saber qué pasa aquí. Ah, voy a ver si es que desconectándolo. Quizás desconectándolo, o sea, que funcione. Teníamos que tener problemas técnicos, cabrón, obvio. Esto no sería un gamo play mío si no tuviéramos algún tipo de problema técnico. Está, ya está. ¿Pero ahora? ¡Eso! Así me gusta a mí. Así es como a mí me gusta. Ok. Quizás el botón análogo de tu Blacksad. A ver qué es eso. ¿Eh? Duro. Resuelto. Honesto. Solitario. Astuto. No soy muy honesto. Soy rápido. ¿Eh? Callado. Ah, no es para cambiarlo yo. Es para que yo vea mis propios... ¡Oh! Caso rentable. Caso ruinoso. No sé qué significa esto. Es la personalidad que llevas hasta ahora. ¡Oh! Soy dura. Soy la mi... Soy... Tengo una buena cantidad de dureza. Resuelto. No sé qué sucede eso. No soy muy honesta. No soy para nada solitario. Ah, o sea, es que yo me llevo bien con todo. Soy floretito. Qué wea. Soy súper rápido. Soy astuto. No soy para nada callado. ¡Cállate de una vez! ¡Cállate! Y tengo... No sé qué es eso. Caso ruinoso y caso rentable. Bueno. Será. Pero me gusta. Me encanta esto. Ok. 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 Bien, ahora sí, pues. Ahora sí, pues, guayito. Uy, 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 uy. Eh. Habíamos quedado acá. Y escuché algo de tranquila. ¿Se la llevaron? ¿Se la llevaron? ¿Por qué está volando ahí el peluche? ¿Qué pedo? ¿Se la llevaron a la niña, weón? ¡Se acaban de llevar a la niña! ¡La niña! ¡La niña! La madre. Pero si se la llevaron, weón, date cuenta. Amigo, date cuenta. Se llevaron a la niña. ¿Por qué se llevaron a la niña? No. ¿Cuándo esto se apagará? Hola. ¿Qué mierda quieren que haga? O sea, ¿me tengo que dar encerrá sí o sí? ¿Eso? ¿Es eso? ¿Tengo que quedarme encerrado? Oh. Movi. Brujil. Brujil. Ah. Oh, espérate, espérate. Ah. Ay, no. Tengo miedo. Quieren que vea algo de la chiquilla. Y no me gusta la idea. Tengo mello. Oh, no. Ah. Ah. Ay, eh. Se llevaron a la reina. No. Sujeto. Brunilda. Día 1514 de tratamiento. ¿Qué? La capacidad lingüística del sujeto sigue reduciéndose. ¿Eh? Ya solo articula palabras sueltas en alemán. La degeneración de los tejidos persiste. Sin embargo, posiblemente gracias a la reducción drástica de vincilprodine y al aumento de anupropión. ¿Qué? Se observa una desaceleración del 3% en dicha degeneración. Por otra parte, y quizás sea este el mejor dato, el sujeto ha aumentado levemente su capacidad lingüística. No es mucho. Sin embargo... La estarán... No, creo que la estén ayudando. Vamos por el buen camino. Queda esperanzado. ¿Qué me estás queriendo decir, Oye? Me estás queriendo decir que están experimentando... Es que ahí decía experimento. Sujeto de experimento. Por lo tanto, no es que están tratando de... Salvar a la niña y toda la cosa. Oh, Dios mío. Alguien se unió a mi colita. ¿Qué te aparece? ¡Ay, pudo! Muchas gracias. Gracias. Tengo problemas de labra yo también. ¡Tengo pistas! Es hora de pensar. Espérate. Ahí había algo. Ah, ya. Eso ya lo vi. Ok, 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 ok. Se supone que está todo bien, pero el weón... El hijo de puta... ¡Se llevó a la niña! ¿Qué mierda? Ten cuidado en este lugar. Sí, sí, me imaginé. Pero el tema es que se me llevó... Se me le llevó a la niña, puhueón. Ese es el problema. ¡Ay, Dios! Estoy súper frustrada porque se llevó a la niña. ¡Maldita sea! Sabía que no tenía que alejarme. ¡Bastardos! Eh, ya. ¿Quién es este tipo? Estoy descubriendo, weas, que no tienen... Este. Con este. Sí. ¿Por qué? Ese es el tema. ¿Por qué se ha hecho pasar por médico del Jail? Pero, weón... ¡Sube! ¡Ándate para la casa! ¿Por qué no te vais? Si no está la niña. Mira, no está la niña. Y por alguna extraña razón está volando ese juguete. Lo encuentro demasiado extraño. Sigue investigando y deduciendo. Ok. ¡Ah, queda uno! Pero, perdonen, 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 perdonen. Empecé de que no era... Ya dice. Caballo. Entra al almacén. Bueno, estos dos son los matones. Eso no. Caballo. Dice dos matones. Bla, bla, bla. Ah, ya. Eso no lo había pensado. Es el compañero de Randall Lay. Debo ir con cuidado. Cuando me dieron la paliza, ya demostró ser de gatillo fácil. Bien, vamos, vamos a pensar. Seguimos pensando. Deducciones time. Yeah. Un atraco. No. Ah, son las del caballo ahora. No. Ah, son las del caballo ahora. Y si fue Jill quien, por orden de Mitchell, mató a su compañero Randall Lay. De hecho, es lo que pasó, mijo. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico qué es lo que pasó? Ah, no, no hay más cosas que pensar de momento. De momento, esquí, no hay nada de esquí. Bien. Me dijeron que tuviera mucho cuidado aquí. Pero tendría que poder irme. No entiendo. ¿Qué más quieren que vea? Si yo ahí adentro ya vi muchas cosas. No sé si se buggeó. Bueno, no me queda más que volver a entrar. Supongo que al volver a entrar voy a descubrir más cosas. Pero estoy más que segura que me van a dejar atrapada. Si eso es lo que no quiero. A ver, vamos por aquí. ¿Una lista de nombres asociados a un montón de agentes químicos? Ok. Spawn. Ah. A ver, vamos a ver. Se trata de un jugador de béisbol cuya veteranía le ha hecho perder rapidez, potencia y reflejos. El cuadro viene acompañado de fuertes dolores en el homóplato derecho a causa de una lesión. ¿Qué? Así, el objetivo del tratamiento es doble. Calmarle el dolor provocado por la lesión para que pueda jugar con normalidad y lograr que recupere las capacidades físicas que la edad le ha hecho perder, de forma que regrese a la élite deportiva. Fuuuuck. Día 128 de tratamiento. Oh, no. El sujeto ha dejado de percibir el más mínimo dolor al usar el brazo derecho, lo que le permite lanzar sin miedo. ¿Cómo? De momento, el único efecto secundario es una leve sensación de euforia que asciende a las tres horas de la toma y remite cuatro horas después, sumiendo al sujeto en un pequeño valle emocional que coincide con unos leves temblores. Oh. Termina re mal. Día 341 de tratamiento. Los momentos de euforia y potenciación de las capacidades físicas son cada vez más cortos y los de depresión y merma física cada vez más largos, con temblores y taquicardias acentuadas. Pese a que el tratamiento ha cumplido todos sus objetivos, ¿se va a proceder a darlo por terminado? ¿O corremos el peligro de causarle daños físicos y mentales irreparables? Oh, fuck. Del mono, weón. Ya pillé al mono. Ah, por eso se llevó la cabra chica, porque pillé al mono. He pillado al mono, he pillado al mono. He pillado al mono. Ja, 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 ja. Tengo mono, te tengo mono. Mitchell se está haciendo de oro vendiendo fármacos a deportistas para mejorar su rendimiento. Ay, no me digas de que entonces el otro weón sabía. Ya, vamos, vamos. Otra, 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 otra. Vamos, vamos, vamos a descubrir este maldito caso. Jejeje. A ver, vamos, vamos. Este. Lo peor del negocio de Mitchell no es su ilegalidad ni la falta de honestidad, sino que parece no importarle deteriorar la salud de los deportistas. Tipo, es malo. Eso, eso no se hace, porque es malo, porque no es bueno. Y bueno. Voy a andar saliendo a cada rato, cabros, porque no quiero que me encierren. Ah, no tengo nada más que pensar. Me gusta este juego, maldita sea. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Sabes que no puedes bajar aquí? Sabes que no puedes bajar aquí. ¡Te voy a matarle ahora mismo! Yo no... No sé. ¿No sabe? Sé que prueba sus drogas en esa niña. ¿Brunilda? No, es mi hija. No te creo en nada. Nació con una enfermedad degenerativa. Ah. Parecida al síndrome de Angleman. Sin serlo. La literatura clínica solo conoce cuatro casos como el suyo. Ninguno alcanzó los cinco años. Me rebelé, investigué cuanto pude y encontré algo. No mucho. No la hacía mejorar, pero... En fin. Ese mismo tratamiento, usado en sujetos sanos, parecía aumentar levemente su resistencia física. O sus reflejos. O alejaba su umbral de dolor. Oh, no... Mis experimentos llegaron a oídos del régimen que quiso reclutarme para crear supersoldados. Oh, no. Sí, ese régimen. Estamos hablando de Berlín a finales de los años 30. Fuuuuck. ¡Oh, cosita! ¡Oh, cosita! Mis experimentos fueron desechados. Dejé de tener acceso a las drogas y Brunilda empeoró. ¡Ah! Pero el cielo me trajo a Angus Mitchell. Nos habíamos conocido durante la guerra y me ofreció un trato. Oh, no. Yo crearía drogas para deportistas y él las vendería. Mi parte de las ganancias daría para sufragar el tratamiento de Brunilda. ¿Qué más quiere que le cuente? Aparece dos veces. Nombre de Jail aparece dos veces. Mantiene a Brunilda con vida. ¿A costa de qué? ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de las drogas? En la lista de deportistas, Bobby Jail aparece dos veces. Una de ellas tachada. ¿Por qué? No lo sé. Hace un par de meses, Mitchell me dijo que preparase pastillas para su perfil. Para una semana. Me dijo que ya no era necesario. Y anteayer, volví a decirme que sí. Respecto a esas pastillas. Es acá. ¿No? Sí, es acá. Falta un bote. Oh, no. Las tomó el mono. Las tomó el mono. ¿Hacia dónde mira? Oh, no. Me van a atacar. Está pegando. Oye, no es justo. Se pegó. Y no me salió ningún botón para sacarme. No le des más vueltas. No le des más vueltas, Josh. No tenías más remedio que contárselo para proteger a Brunita. Yo hubiese hecho lo mismo. Oh, no. Termina de recoger tus cosas y no te tortures más. Gracias, Angus. No tardaré. Ay, cariño. ¿Te gusta vivir aquí? A mí también. Pero por culpa de ese rato malo, vamos a tener que ir. Sí, cariño. Vamos a una nueva casa. Más bonita, serás más feliz. Y ahora, ve con tu papá, cariño. Dale un beso. Corre. Ay, no. Pero lo hemos intentado. Oh, no. ¿Qué? Angus. ¿Qué dices? No. Nos va a matar. Nos va a matar. Nos va a matar. Ojalá. Esto no fuese necesario. Lo sabía. No. No. Angus. ¿Qué pasa? Adiós, Josh. No, no, no. ¡Monstruo! No, no. 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 Esto se podía evitar. Bastardo de mierda. Espero que estés contento, mal nacido. Eran buena gente. ¡Hijo de puta! Me gusta verte conmigo. ¡Qué lejos estás de la verdad! ¡Pero qué! ¡Eso! Venga, esconduea. La concha de tu hermana. Estoy muy nerviosa en estos momentos. ¡Y muy enojada! ¿Qué? La máscara me daría un poco de tiempo más. La pregunta era... ¿Cuánto? Tengo que hacer algo. ¿Qué? 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 Por ahí acaba de escapar, Spano. ¿Ellos ya se quemaron entonces? ¿Entonces ya se quemaron? Vamos, vamos, loco, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sube, mierda. No me sale nada. Que tengo que apretar conchetomare. Si tú podís, si tú podís, güeyos. Si tú podís. Tú podís. Tú podís. Tú podís. Tú podís. Vamos, vamos. No te podís morir. No te morises. ¡No te morises! ¡Eres demasiado sensual! ¡Este mundo te necesita! Vamos, 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 vamos. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No, no. Pero, güeyón. ¡Muévete! ¡No sé qué tengo que apretar! ¡No! 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 En el conducto de 27 había un voto de él. ¿Eh? ¡Oh! Mono, quizás no tan malo. Quizás mono no ser tan malo. ¡Ah! ¡Se tomó la weá! Pasa la concha de tu hermana. ¡Lo ojo! ¿Qué le pasó a mi cara, güeyón? ¡Lo ojo! ¡Haza! 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 Mono no culiao. Mono no culiao. ¡Puta, güeyón! No creo que se murieran ellos dos. Pero, puta. No vi nada más cerca que se podría hacer. ¡Hijo de puta! Bastardo de mierda. Espero que se haya muerto, güeyón. De verdad. Espero que se haya muerto. ¡Oh! A todo esto yo había llamado al policía. Y pedí de que llamara a la caballería. ¿Habrá? ¿Habrá? ¿Afectado esa cosa o no? ¿En algo? ¿Hola? ¿Y se fue? ¡Creí que Spano ha vuelto! ¡Me habéis echado de menos! ¿Eh? Está enloqueciendo. ¡Pues vais a verlo! ¡Venga, lanza! Está enloqueciendo. ¡Venga! ¡Esa música! ¡No te sentís mal por la bendeja de mierda! ¿No pudiste haber llegado antes? ¡Uuuh! Está re mal este, güeyón. ¡Oh, no! ¡Ay! ¡Se va a morir! También se... ¡Güeyón! ¡Todo se muere! ¡Ninguno se va a ir a la cárcel! ¡Maldita sea! ¿Acaso alguien va a pagar alguna vez por sus crímenes? ¡Aaah! ¡La justicia no existe, cabrón! ¡Tu ojito, pero guachito, no! ¡No! 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 ¡Ah, claro! ¡Ahora llegaron! ¡Pues conchetumal! ¡Ahora llegaron! ¡Ahora recién llegaron! ¡En serio! ¡Ay, no! ¡La niñita! ¡La niñita! ¡No! ¡No se torture! Hizo cuanto acudo. ¡Vivita! ¡Los médicos creen que sí! ¡Lo han encontrado inconsciente en la entrada al sótano! ¿Cómo? ¿La entrada al sótano? ¿Tengo tiempo? Ahí está. ¿Está muerto? ¿Y C? O sea que él... ¡Oh! ¡Él cerró! ¿Puede que Jill bloquease la entrada al sótano desde fuera para acabar con Mitchell? ¿Sí? Es una dura acusación. ¿Estás seguro o solo es una hipótesis de trabajo? Estoy seguro. Seguro. El propio Jill me contó que Mitchell prácticamente le obligaba a trabajar para él. Y tengo razones para creer que Jill es de gatillo flojo. Además, apostaría a que no estaba realmente inconsciente cuando lo encontraron, sino que lo fingió. ¿Cree que Jill está involucrado en muertes anteriores? ¿Y si fue Jill quien, por orden de Mitchell, mató a su compañero Randall Lay? ¡Oh! Otra dura acusación. ¿Estás seguro? Sí. Todo apunta a ello. También mi intuición. Espere. ¿El asesino de Randall Lay no podría ser el propio Mitchell? El propio Mitchell dice... A ver, ¿dónde está Mitchell? Mitchell. Mitchell ha fallado con dispar... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Mitchell es como el culo a la hora de disparar. ¿Y acertó en la frente de un tipo desde el tejado de otro edificio? ¡No! Mitchell no es el francotirador que acabó con Randall Lay. ¡Está re feliz! ¡Se acaba de morir una niña! Pero aún no hemos aclarado qué causó la muerte de Craig Spano. El Spano se murió por drogas, Puguesho. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? ¡Ah!